wewewe piscines estamos aquí de vuelta en minecraft en un nuevo capitulo de de continent los continentes ahí con sacrimper hola el capitulo interior pues la liamos un poco parda solo un poco solo un poco y ahora tenemos que pegar un salto fantástico aquí vale yo iría a la piscina tal que así de 3x3 justo donde esta el agujero hombre no hace falta que hagas dos de altura iba a decirte no si porque es mucho salto y quizás que uno no es suficiente no siempre uno es suficiente a veces no y menos cuando hay lag bueno a ver cuando hay lag es otra cosa para ti bueno ya está que haces nada las esquinas quitas en serio así tenemos un poco más de bloques a sus otros por si hacen falta soy todo el rato comiendo he puesto un cofre ahí abajo el bloque y esto no si yo estaba aquí en medio y pues lo pongo abajo vale necesitamos otro de agua a ver dónde teóricamente tendría que estar puesta pues o por dónde he saltado abajo o donde la he intentado quitarlo dios yo no veo nada aquí y en la piscina hay o no en la piscina yo veo no en la piscina que si la piscina hay pues la he cogido de y la he puesto fuera y no se ha puesto fuera quiero coger el agua que está allá abajo a la derecha no sé tienes unos cuantos amiguitos diciéndote no podrás coger el agua subir porque el claro habrá que hay que subir voy a hacer una subida aquí para tenerla bien bien esta es la clave si lo pongo aquí los zombies vienen y el agua los tira abajo ahora he hecho una subida para poder ir aquí abajo volver a subir arriba y ya está a ver esto lo ilumino por si acaso a ver que te observe yo desde aquí estoy dando la vuelta por aquí coge el agua bien 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 vamos vamos uy uy además tengo que comer vamos que te estás luchando venga vamos corre y ahí por aquí agua arriba 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 no mento ahora tengo que quitar el agua y ponerla más arriba esperate esperate no hace falta no puedo picar más para abajo yo tendrás que picar tú vamos olehop venga pica 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 así que venga ya si están todos aquí pica 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 olehop coge el agua y subes hombre no era esto lo que iba a decirte pero bueno pues te pongo aquí ahora lo puedo bueno ahí ya está venga pues aquí pues aquí yo veo el agua como si no hubiera la fuente del agua el punto central del agua no está ah si como si no hubiera pero si que tengo una idea aquí aquí es lo que te voy a decir que cogiéramos desde abajo y ya está todo y ahora aquí 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 ahí el cofre no hemos tapado el chorrito de aire ahí vale y ahora cojo una y lo pongo aquí por si queremos subir pero hay un dilema que al llenarlo todo esto de agua el salto no queda centrado sabes pero lo podemos hacer desde el medio si lo que voy a decirte lo que voy a decirte lo que voy a decirte vale prueba tu primero ah tú tienes dos no opciones si por lo tanto te toca a ti primero jajajajaja Ah, justo al centro, supongo. Si no, te has por el lado. Si. Wow. Venga, 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 venga. ¿Qué es esto? Si, lo que deseo. Ah. Es que me han venido ahí todos. Te de golpe han explotado aquí. ¿Qué sitio es este? No lo sé. ¿Hay spawneros de minecarts? Si, si. Y spawneros de spawners. Detente y piensa estrategias. Hay creepers que spawnean. Vale, hojas de roble. ¿Lo has visto? Voy a coger ya. He conseguido el trofeo. ¿Dónde está esto? Ah, están aquí. ¿Has visto los spawners? No sé, los... Si, si. Venga, venga, venga. Vale, hay que ir al centro. ¿Y por qué? Vale, mira dónde estoy yo. Yo he conseguido el trofeo. Vale, yo estoy haciendo aquí un circuito de vías. Vale, eh... Tienes que saltar... Por favor, hazme un favor porque tenemos que asegurarnos de que... Salta por abajo y yo ya tengo el trofeo. Salta hacia abajo e intenta... Y elimina el bloque ese para que yo pueda saltar seguro. Me saltas... Y... Y bajas, ¿no? Ya está. Uy. Está dentro. No, pero yo te... Pero hay un bloque en medio, ¿recuerdas? ¿Por qué dan esas hojas? No sé. La cuestión es... Hace el favor de tú, bajar por el agujero, romper... Un momento... No, no es suficiente. Toma, un semibloque. Te lanzo un semibloque. Ya. Detente y piensa... Estrategias. Sí, porque... A ver... Hace ahí... Salta hacia abajo y... Consígueme... Y elimina el bloque ese, ¿de acuerdo? Pero no, si no hace falta. Sí, porque cuando caiga yo hacia abajo me... Me lo comeré. Un momento... Vale, estoy abajo otra vez. Bueno, ahora cojo esto... Y hago para subir mejor. Esto aquí... Y esto aquí. Bueno, podemos salir por el lado. Donde tenemos hecho el camino de llegada. Que hay agua. Sí, pues... No... No estoy yo muy seguro. Yo prefiero eso. Así salto a la piscina seguro. ¿Tienes bloques? Eh... 23 slabs. ¿Pasa algo para ir hasta...? Sí. Un momento. Voy a dejar al lado a ver que hay aquí detrás. Que si es un muro... Ah... ¿Ese cofre lo has cogido tú? Ahí hay un cofre, ¿lo has visto? ¿Lo has cogido? ¿Cuál? Ahí... Cerca del charco de inicio. Está en la sombra. No. ¿Te has tirado? No, he caído otra vez. Mira, te dejo aquí los slabs. ¿Lo has visto? Cojo este... Bloque... Y entiendo... Con esto ya podría subir. Voy a mirar a ver que hay por ahí. Se activa que te dejado los slabs. Sí, pero solo necesito uno para volver a subir. Luego ya... ¿Qué coño? Eh, ¿no? Ah, que hay un cofre. Sí. ¿Qué hay? Eh, libros con encantamiento no sé qué. Ah, ah. Vale, salta por el agujero. Por el agua, el agua, el agua, el agua. El agua central, ¿no lo ves? Estoy buscando ver si hay otro cofre por aquí. Mira. Minecarts. Sí, sí, pero... Coño, coño, coño. Haz lo que te recomiendo. Que te... Que te... Yo he destruido una de estas columnas, eh. Las... Los bloques estos, los no sé qué. Un momento, que este tío ha venido por ahí. Las minecarts estas con objetos dentro, con spawners dentro. ¿Se pueden romper y volver a colocar? Eh... Oh, le he hecho todo el lío. Ya estoy. Ya estoy. Vamos a ver qué hay por aquí. Quería mirar a ver qué había por aquí. Dios, esto es aislada ahí. Es aislada ahí. Ahí se pueden hacer buenos parkour. Uh. Ah, no. Es el piso de abajo. Vale. Vale, pues me harás ese favor que te he pedido. Para así yo puedes saltar seguro. ¿Hasta dónde es? Es nuestra casa. Ahora mismo. No tengo ni flowers. Creo que hacia ahí. Hacia donde estoy mirando. Por ahí. Vale. Uy. Casi me caigo. ¿Por tanto te cuesta hacer lo que te he pedido? Vale. Ya voy hacia abajo. No tengo antorchas. No pasa nada. Simplemente salta por el agua. Te voy a mirar qué hay por allí. Estamos perdiendo varios minutos de vida aquí yo quieto. Vale. Vale. Aquí es la zona de agua. Aquí es una zona de... ...de... ...cuño, cuño, cuño. Uy, uy, uy. Agua. Agua. En el centro. Sí. En el centro justo con... ...los otros. Vale. Pues se puede hacer. Tú solo... Lo único que tienes que hacer... No, 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 no. Si no... No, no, no. No interesa. No es bueno. Vale, voy para allá. No es espectáculo. Tienes que andar... ...y ir andando hacia cualquier dirección. Pero... ...a tope. Alejo, alejo. Espera. Están hablando... Están... Hay ruidos... Ruidos fuertes. No. Me están hablando por aquí. Y... Me han distraído. Pues coge las cosas. Ya tengo el troceo. Eh... Espera. Ahora conecto otra vez. Me iré moviendo pero no hablaré. Más testamentos... Ahí ya está. Es que mira que tenían que interrumpir, eh. Has cogido todo, ¿no? Es que lo he perdido todo. Yo sabía... Yo sabía que me pegaba... A ver, esto fuera... Yo sabía que me pegaba la hostia. Si es que lo sabía. O sea, era tan difícil. Si lo he hecho perfectamente. Pero a ver, yo soy muy cafre en este sentido. Sí. Tú me llevabas hierro. Hala. He cogido el hierro y una espada. Mmm... Dame el trofeo. ¿Qué haces llevado el hierro aquí? Ah, no. Ah, no. ¿Hierro? No, porque lo he cogido arriba. Arriba. El cofre ese. Eh... ¿Tienes tú el trofeo? Sí. Dame la azada. Ah... Aquí. ¿Y un peto? ¿No tenías uno que era mío? Mmm... No. Tengo esto a las botas. Pues a lo mejor se ha roto el peto. Pues ahora tenemos que volver. ¿Ves? ¿Dónde está? Se ha hecho una salida aquí. Muy bien. ¡Ey! Que se me quedó abajo del todo. Vale, pues por aquí. Eh... Y ya le hago vuelta. Bueno, hemos conseguido el trofeo. Como mínimo no lo hemos perdido. No hemos tenido que volver a subir a buscarlo. Si me hay que no saber saltar bien. No, si saltar salta bien. Lo que... Lo que es caer. Yo no caigo bien. No sé caer... No sé caer... Me acuerdo que el primero también nos dudo. Música. Que hace tiempo que no... Llegamos. ¿Dónde estás? Llegando. Te has quedado sin comida. Ya lo sé. Estaba saltando mientras comía. Necesito ir a buscar comida porque ya he gastado un montón. Eh... Comida por aquí no hay. Comida... Once galletas. No. Mira. Vale. Esto era... El... Yellow Beck. Lo ponen aquí, ¿no? Si. Trofeo Yellow Beck. Ya está aquí. Colócalo. Y... Pam. Si. Solo nos suelta Moshi Cobblestone. Ah. Lo salta aquí. Si. Esto es... Es delito, eh. Es delito. Solo Moshi Cobblestone. Menuda premio más fecal. Vale. Y... El siguiente es aquí. Grebeck. Porque lo dice aquí en el orden. Seguro Grebeck. ¿Y Grebeck cuál es? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el Grebeck. Vamos a investigar. ¿Lo ponen en el libro del principio? Si. A. 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 Infierno. Infierno. Osea, ese de ahí. Esto es un infierno. Vale, pues... Una de Piedra. Eh... Toma testamento... Testamento... Esto es el libro en la Encantado. Testamento... Libro Encantado. ¿No tenemos...? Piedra. Ah, si. Aquí, piedra. Tengo dos. Eficiencia 1 y Eficiencia 5 Pero para lo que usamos nosotros no hace falta para nada Esto por aquí Un peto de estos Un super salto Vale Y voy aquí a colocar Ya el caminito para el de lava A inferno Y creo que tenemos El germadera para hacer mas antorchas Si, yo las he perdido todas Y yo me he quedado sin A no ser que hayas recogido tu las mías Ahora tengo unas pocas Pero por lo menos no es suficiente Porque cada vez que llegamos a cualquier sitio Te hacen falta muchas Hombre, el del infierno esta bastante iluminado Si, pero el fuego no es bueno Ya, ya He visto un cerdo caer al vacio Pues a tu Ah, toca coger madera ahora Y no tengo piedra Aquí no hay piedra Aquí no hay piedra Aquí hay dos de piedra Uy, ha entrado en el grebek Vale, hay un problema No tenemos piedra Para hacer un simple hache de piedra Vale, ya tengo piedra Yiii, sanable DIOS Un pico con eficiencia de una Llue Llueve Bloques de lava Saltan disparados Ehm Arena Como si fuera arena Voy a investigar un poco por aquí A ver que hay Au, bien He pisado la lava Muy bien Dios, 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 dios Que me muero Uff, casi eh O sea, me ha dejado un corazón y medio Así que Vuelvo Vuelvo a dejar todo lo que he conseguido Osea, prácticamente nada Pero bueno Ya he entrado Y hemos entrado a la zona Eh, un bloque de carbón Madre mía Joder No sé si se oirá el vídeo o no Pero desde aquí se oye un montón Cierra la puerta La compuerta y Opa Eh, otro bloque de carbón Si A ver Quedan cuatro minutos Se me ha quedado un cofre abierto aquí Que lo veo abierto Un pico con eficiencia uno Eh, otro bloque de carbón Ah, si es verdad Debajo de los árboles hay bloques de carbón, no? Si Si De esos Si De los árboles esos raros, si Es verdad Y ahora que pienso Los árboles de clay Están hechos De bloques de carbón Si que no hace falta Hacer Charcoal O carbón vegetal A ver Tenemos carne de zombi por aquí 59 carne de zombi Vamos a conseguir cositas Ah, es verdad No se ha comprado con esto Eh, también esto Vale ¿Qué nos daban? A ver Vale Ah, no me deja Estoy yo Pues en vez de comida Voy a conseguir ¿Carbón? ¿Quieres que consiga? No, carbón podemos conseguir fácilmente los bloques que hay allí No está mucho Pues entonces comida Que Pero que no saben Bueno Comida Por la que tenemos nosotros Comida o carbón Para el hierro es Eh Polvo de huesos Para conseguir diamantes necesitamos manzanas doradas Para madera Naranja Hierro Para conseguir Poción de velocidad Eh 30 tronco de jungla Eh 10 de tinta de calamar Eh Bueno Es preferencia Nieve por carne también Un peto por thorn Un 3 O sea Una de dos O carne O carbón Me toque llamas Bueno, voy a conseguir carne Hala Vale 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 Y esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí Morir Cerdos Vale Seguir Pues perfecto Al final he decidido conseguir carne Vale Y... Tengo zanahorios aquí Las voy a guardar No las quiero para nada Un momento Vale, pues Que queda ya Buah, un minutito Simplemente no vamos a hacer nada En el minuto que queda Aunque me pregunto las cosas No me acuerdo A ver si miramos para arriba Mmm... Lo que me pregunto es una cosa interesante Eh... La casa esta Mmm... Parece que tenga dos pisos ¿Y cuántos tiene? Ahora lo voy a comprobar Pero creo que ya subimos, ¿no? No que va Vale Vale, si tiene dos pisos pero no hay nada aquí arriba Son las gafas Jeje Y ya está Bueno, pues nada Nos despedimos aquí Esperemos que os haya gustado Si es así ya sabéis Le dais a like Favoritos Eh... Si no estáis suscritos os suscribís It's free Comentar que es súper importante Nos gusta conocer vuestra opinión Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Horón!